Continuamos disfrutando de todo lo que el pinabete, la montaña de los sueños, nos ofrece. Luego de dos tours bastante entretenidos, volvimos al restaurante Los Sueños Gourmet. Para ver qué opciones podemos degustar como platos fuertes. Y solo vea usted qué maravilla. Como dicen por ahí, el gusto entra por la vista. Parrilladas para cuatro personas, hamburguesas a la parrilla, deliciosas entraditas y mucho sabor. Es lo que le espera cuando visite este lugar. El Hotel El Pinabete, la montaña de los sueños, abre su restaurante a partir de las 7 de la mañana. Y tiene un cierre hasta las 10 pm de la noche. Dentro del hotel podemos encontrar lo que es el restaurante que lleva por nombre El Sueño Gourmet. Podemos ofrecerle un desayuno típico, pancake, tostadas francesas. Incluimos lo que es un café, chocolate, jugo de naranja, licuados y batidos naturales. Tenemos también lo que son desayunos americanos, como una deliciosa papa Hasbro, un tocino, frijoles refritos. Elaboramos comida por mayor, cantidades grandes ya sea por encargo. Contamos con un centro de producción con personal altamente calificado. Tenemos chefs profesionales a su servicio. Contamos con también alquiler de equipo, como mesas, sillas, manteles, cristalería. Realizamos todo tipo de eventos a nivel de San Salvador y a nivel nacional también. Hacemos una atenta invitación para todos nuestros turistas nacionales y extranjeros que puedan venir a conocer y degustar nuestra exquisita gastronomía en la parrilla. Acá en el Hotel Epinavéter, nuestro restaurante El Sueño Gourmet. Luego de disfrutar toda esta exquisitez, podemos realizar actividades como paseos en bicicleta, caminatas en los senderos de la finca y el juego estrella. El Fainball. Junto a su familia o amigos pueden equiparse y adentrarse en el bosque para divertirse de esta manera. Los árboles serán sus mejores aliados para evitar ser el blanco. Dos bandos se necesitan y muchas ganas de divertirse para poder realizar paintball. Otra forma de utilizar estas bolitas de colores es el tiro al blanco para ver quién tiene la mejor puntería. Es momento de conocer el hotel y sus habitaciones. Aquí encontrará cabañas hasta para seis personas, todas muy cómodas y con lo necesario para su estadía. Pero también encontramos habitaciones para cuatro y hasta dos personas. Y si usted posee un espíritu con un poquito más de aventura, puede quedarse en la zona de camping. Además de disfrutar la noche acompañado de una buena fogata. Nosotros tenemos ocho cabañas disponibles. Tenemos cabañas de seis, cuatro y dos personas. Tenemos capacidad en todas las cabañas. Tenemos aproximadamente 50 personas para que se puedan venir a hospedar. Ok, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a la 1 de la tarde. Las reservaciones las pueden hacer a través del WhatsApp o de igual forma a través del Instagram elpinavete.sb. Está ubicado en el cantón Las Granadillas. Está aproximadamente a 45 minutos de San Ignacio. De igual forma, si su carrito no sube hasta ese lugar, nosotros le damos transporte desde San Ignacio hasta ese lugar. Para que puedan venir a disfrutar con su familia, con sus amigos. Tenemos el área de camping y tenemos muchas cosas más para que ustedes se puedan venir a divertir con nosotros. Elpinavete, la montaña de los sueños, es uno de los increíbles lugares que posee la zona alta de La Palma. Le hacemos la invitación a que prepare sus maletas y ponga este destino en su lista de lugares por conocer. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.